Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Zombie 2 Race Vamos a empezar, vamos a dar aquí a Start Bueno, vamos a elegir aquí el colabichocito, vemos ahí, bueno, tres monedas que tenemos Comprar por 25.000, con lo cual nada Vemos ahí más coches Esto supongo que será para mejorarlo, lo he dicho, no tenemos monedas, así que damos directamente a siguiente Un camino, bueno, una dirección, dos direcciones De tiempo o Speedball, vamos a empezar por la primera Forest Desert City, Testing, Under Construction, vale Pues vamos a empezar por la primera Bueno Aquí tenemos la pausa para empezar Y vamos para allá Bueno Celeamos, ti, 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 por el momento no se ve nada No vemos oponente ninguno Claro, esperad que tenemos ahí un cochecito Y lo que tenemos que hacer es evadirlos Bueno, ahí nos hemos respetado ya por hacer el gañan Tu puntuación, vamos a volver a empezar Simplemente nosotros somos los zombies y tenemos que evadir a los otros cochecitos Y por aquí no habéis fijado, tenemos la luz Así que vamos a mirar Creo que es algo un poco innecesario, al menos en este mapa Y bueno, el objetivo, pues ya vemos Llegar lo más lejos posible Para sacar la mayor cantidad de monedas Y comprarnos un cochecito nuevo O un gradear este Bueno, por el momento vamos bastante bien Sin mucha complicación Concho Menuda encerrada que hicieron ahí Y bueno, yo le di a frenar Pero el coche ya se vio que mucho, mucho no frena Hay que tomárselo con calma Bueno, 578 monedas Pues ya vemos que no sé si llega para alguna mejora Para un coche no Y para una mejora tampoco lo sabemos Coche valía creo que 25.000 el siguiente Vamos a ver Store Watch a Video, nos dan 1.000 monedas Y vemos que cada mejora nos cuesta 2.000 Con lo cual por el momento Bueno, hemos visto el primero Vemos la mejor portuación en dos direcciones Pues vamos a probar entonces la siguiente Y en este caso vamos a probar el desierto Bueno, vamos muy tranquilos ¡Cuncho! Y vamos muy tranquilos ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! Debe de ser porque le di despacio Si le damos despacio igual sobrevive Y lo que no he probado tampoco es el nitro Pero bueno, yo no lo usaría Es algo que queramos acabar espetados Ahí casi por nada No me dio tiempo a meter Hay que mejorar El manejo del vehículo Y el frenado Vemos que No frena No frena prácticamente nada Y curvar pues Bueno, es como veamos un poco rápido Le cuesta un poquito también A ver que Tienen ahí Un tren montado Lo mejor es Primero yo que diría El freno Porque frena muy muy lento Bueno, ahora freno más o menos decente Pero Le cuesta arrancar Después ya frena de golpe Cronway ¡Cuncho! Nah, ahí quedamos espetados No es una buena idea Meterse en dirección contraria 300 monedas Pues no nos dan para nada Hasta las 2000 para la mejora No nos sirve de mucho ¡Cuncho! ¡Ay, qué mal! Lo dicho es que no frena mucho Y... No da tiempo a frenar Para y te comes el que tienes ahí de lente Quería meterme a la derecha del todo Ni freno Ni curvo lo suficiente Hay que hacer más mejoras A ver cuántas monedas tenemos 1300 Esto todavía no nos da Star Vamos a dar aquí al siguiente Y vamos a probar Este es el Time Attack Y nos queda la ciudad Por ver A ver, esta vez si he frenado Ya he empezado a frenar a bastante distancia Voy a ver Lo veía venir ya Uy Lo que pasa es que el tema del Time Attack Supongo que tendremos X tiempo Para llegar a una distancia Uff Time Left 69 segundos No sé si tenemos alguna forma de conseguir más tiempo Por el momento pues no se ve ¡Cuncho! Es petada Bueno 400 monedas Podemos iniciar O salimos Y vamos a probar El último sistema de juego que queda Vamos aquí a Start Nest Y me queda aquí Speed Bomb Vamos a ir por Forest Bueno, ahora somos un camión de la basura Distancia recorrida Y velocidad Bueno, no es que sea muy rápido Pero tampoco sabemos que tal frena El camión de test A ver Uff Frena todavía peor que el otro coche Bomb Heal Ahí seguimos Y que speed Uff Que cambas son algunos coches por ahí Aparte te cierran completamente Y salvo que frenes del todo No pasas Lo que sí que parece es que este curva mejor que el otro Eso sí No frena tanto como el otro Pero sí curva mejor No Frena, frena, frena Vale Aguantaste, aguantaste Vida de la bomba Ahí la tenemos Vemos que si vamos pues muy lentos Baja la vida de la bomba Si la vida de la bomba llega a cero La cagamos Bueno, vamos aguantando más o menos decentemente Yo diría que bastante mejor que con el otro coche No Concho Eso no me lo esperaba Menudo vuelo que le acaba de mandar aquí el camioncete Y sigue con vida Venga, si aceleramos lo suficientemente rápido Dale, dale, dale Frena No, no me dio tiempo No me dio tiempo Bueno, ganancias casi mil creo ¿No? A ver cuánto sacamos aquí 800 No, 1.600 Mejor todavía Ya podemos realizar alguna mejora aquí A nuestro cochecito Evidentemente comprarlo nuevo no nos da Pero necesitábamos mejorar los frenos Vemos ahí un poquillo mejorados Vamos a probarlo ahora Ahora debería de frenar bastante mejor Sí Ah, yo creo que sí Vamos a ver Vamos a ver hasta dónde conseguimos llegar aquí Bueno, vamos aguantando Ay, qué mal Qué mal Bueno Puntuación 499 Bueno 419 monedas Y en principio nada más Yo lo voy a ir dejando ya por aquí Nos vemos Chavales Chavales Chavales